¡Suscríbete! 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 Voy a dar la despedida como Dios Cristo en el huerto Voy a dar la despedida como Dios Cristo en el huerto Voy a dar la despedida como Dios Cristo en el huerto ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Ay, la, 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 la Voy a dar la despedida con rosas y carabeles, voy a dar la despedida con rosas y carabeles, cintas verdes y encarnadas para que de mí te acuerdes, para que de mí te acuerdes. Cintas verdes y encarnadas para que de mí te acuerdes y encarnadas para que de mí te acuerdes.